Crítica de Noche de Paz, el salvaje regreso a la acción de Yon Woo. Yon Woo no se anda por las ramas en Noche de Paz. Atraído por los cánticos de sirena de un público que sigue vibrando con su cine, el cineasta ha regresado a Estados Unidos y, rindiendo tributo a su obsesión con el silencio de un hombre, J.P. Melville, 1967, ha filmado una de las películas de acción del año sin más presentación que la desgracia de un hombre que ve morir a su hijo por culpa de una bala perdida de un tiroteo entre bandas. El Wian de Robert Archerlin se centra en la recuperación del personaje, enmudecido por un disparo en la garganta, decidido a vengarse tras un año de preparación para convertirse en un sanguinolento castigador. Sin diálogos, sin más excusa que el furioso ajuste de cuentas y sin otra pretensión que llevarnos hasta un clímax final en el que nuestro héroe pueda enfrentarse con el responsable principal de su desgracia, Woo juega con sus propios tópicos mientras convierte a Joel Kinnaman en un decidido e imperfecto vindicador que, sin los medios del multimillonario Bruce Wayne, cuenta con la decidida convicción, y sed de plasma, de Frank Castle. 20 años después del estreno de Paycheck, 2003, la producción norteamericana tras la que Woo decidió regresar a China, los ecos de aquella etapa joligüe-odiense no han llegado a callarse gracias a títulos como Cara a Cara, 1997, y Misión Imposible 2, 2000, convertidos ya en piezas imprescindibles del imaginario colectivo. Aquellas películas clausuraron una época en la que el cine de acción era tan libre como sus creadores se atreviesen a serlo y ahora, atraído por la llamada de un público que busca rememorar las salvajes sensaciones de antaño, el cineasta regresa para llenar el suelo de casquillos que vuelan a cámara lenta frente a un impasible protagonista. Tampoco pedíamos tanto. Ficha técnica Dirección, Yonu Reparto, Joel Kinaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Caddy, Vinnie O'Brien, Yoko Yamamura País, Estados Unidos Año, 2023 Fecha de estreno, 1 de diciembre de 2023 Género, Acción Weehan, Robert Archerlin Duración, 104.000. Sinopsis, es nochebuena y un padre es testigo de la muerte de su hijo cuando éste queda atrapado en un fuego cruzado entre bandas. Roto de dolor y sin voz, debido a una herida profunda que afecta a sus cuerdas vocales, decidirá someterse a un estricto entrenamiento para vengar su muerte.